Hola mis latinos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un postre súper delicioso de durazno, súper cremoso y delicioso. ¿Y saben qué es lo mejor? Que es para cuando no tienes horno, no tienes licuadora, no tienes batidora, pero tienes ganas de hacer algo súper delicioso y tampoco traes lana. Bueno, quédate viendo el video porque este es el postre perfecto. Vamos a utilizar miel, dos cucharadas, hojuelas de avena, crema, ya sea crema para montar o media crema o cualquier tipo de crema que tengas, azúcar y alguna fruta. Yo voy a utilizar duraznos en almíbar, pero le viene cualquier fruta bien, ya sea de temporada, fresas, frutos rojos, maracuyá, cualquiera. Estoy segura que la mayoría de los ingredientes los vas a tener en estos momentos en tu alacena. Y bueno, vamos a comenzar entonces por tostar nuestra avena. Lo que vamos a hacer es que en un sartén de preferencia antiadherente, vamos a cubrir el sartén con una capa de avena. Después, vamos a cubrir la avena con una capa de azúcar. Y lo que vamos a hacer es que de vez en cuando lo vamos a estar batiendo, revolviendo para que no se nos pegue y que quede así súper crocante y súper doradita. En lo que nuestra avena está lista, nosotros vamos a drenar nuestros duraznos. Y bueno, más bien yo los voy a drenar, depende de qué fruta vayas a utilizar tú. Recuerden que en el canal tengo un video también de cómo realizar gelatinas con el almíbar, que nos sobra de las frutas en almíbar y así no es necesario que desperdiciemos absolutamente nada. Va, una vez que nuestra avena ya tenga esa consistencia que estamos buscando, que ya esté así como crocante, que ya esté bien doradita, es el momento de retirarla del fuego y comenzar a hacer nuestra crema. Miren, así es como nos va a ir quedando, así es como me quedó a mí. Miren, yo voy a utilizar crema común o crema que no es azucarada, ¿sí? Lo que voy a hacer es que la voy a vaciar, de preferencia traten de que esté muy fría, eso le da una consistencia más espesa. Y le vamos a agregar la miel. La miel pues es al gusto, pero yo le agregué tres cucharadas de miel. La vamos a batir lo mejor posible y lo vamos a llevar un poquito al congelador, más o menos unos 20 minutos o 30 minutos, para que tenga una consistencia espesa. Miren, no que nos quede como helado, pero sí que nos quede como espesita, para poder formar nuestras capas y que nuestra copa se vea mucho más apetecible, y también para que quede una consistencia como separada, ¿no? Y que no se nos revuelva todo. Lo que vamos a hacer es poner primero una capa de avena, después una capa de crema ya preparada, y también le vamos a agregar la fruta que hayamos elegido. En mi caso, como ya te mencioné, pues utilicé duraznos en almíbar. Y así vamos a ir formando las capas. Si aún no me sigues por mis redes sociales, recuerda que en YouTube, en Facebook y en Instagram aparezco como Gummy Channel. Me puedes mandar alguna sugerencia sobre lo que te gustaría ver en este canal, o también si tienes alguna duda, siempre estoy muy al pendiente de mis comentarios. También puedes dejar una pregunta o sugerencia a través de este video. Y bueno, miren, así es como nos van quedando nuestras copas, súper deliciosas, económicas. Yo las voy a decorar con estas galletitas que las descubrí en este país, lo cual no es nada bueno porque están deliciosas. Y las utilicé para decorar. Así que este es nuestro resultado, súper delicioso y cremoso final. Espero que te guste y que lo lleves a cabo. Si es así, no olvides suscribirte. Y por último, te recuerdo que si no estás utilizando las luces, tenemos que apagarlas. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.